Sebastián, si hubieras visto lo que vi allá, la nave corría con el viento y llenaron el cielo de fuego. Ok, ok, escúchame. El mundo humano está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que todo lo que hacen allá arriba. ¿Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son? ¿Y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestro peces es muy larga, no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos bocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar, te quedarás. Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, así es. Hay siempre ritmo en nuestro mundo, al natural. La mantarraya tocará, el estudio se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo, bajarino bajo el mar. Observa. Oye la flauta, oye el arpa, ya con trabajo, ponle atención. Verás las tropetas y el tambor, disfruta de tu canción. ¡Sí! Pon la marimba y el peón en la trucha, golpeando el otro, cantando sin olvidarnos del espadrín. ¡Que empiece la fusión! 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 Sí, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay bailarina, son las sardinas, ven a bailar, vamos a bailar, para que quieres explorar, si nuestra bata va a tocar, hey. Hay castañuelas, son las almejas, bajo el mar, y las babosas son tacocosas, bajo el mar. El carajol es saxofonista, y las burbujas llenan la pista, para que bailes en esta fiesta, bajo el mar.